Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erika Moreno y estas son las notas más relevantes del día en un minuto. El juez tercero de primera instancia del ramo penal con sede en Tepic dictó sentencia definitiva de 50 años de prisión a Venus María Valdés Ponce, luego de ser encontrada culpable por el homicidio de su mamá Aurora Ponce del Ángel el viernes 13 de diciembre del 2013. En medio de la devastación que provocó el terremoto de 7.8 grados en Nepal, un bebé de cuatro meses fue rescatado de un edificio en ruinas. Militares nepalíes escucharon el llanto del pequeño cuando realizaban labores de rescate 22 horas después del terremoto. Presuntamente a Araceli Arámbula le robaron imágenes privadas. El desnudo candente habría sido extraído de un correo electrónico en el cual aparece en poses sugerentes, por lo que el material está siendo ofrecido por el hacker a publicaciones internacionales por la cantidad de medio millón de dólares. Pescadores de Indonesia encontraron un pez mola mola cerca de sus costas y al querer inmortalizar el momento lo mantuvieron fuera del agua por varios minutos y cuando quisieron regresarlo el pez murió. Lo preocupante del caso fue que era una especie de tonelada y media la cual está en peligro de extinción. Mantente siempre informado visitando nuestra página de internet www.enfoquenayedit.com y suscribiéndote a nuestro canal de YouTube.